Olvídate, dice que enamorarse no lo vuelve a hacer A nadie más le quiere dar ese poder Con miedo de que otra vez vuelva a suceder Ya no quiere na' Olvídate Le tiene pánico a volver a intentar En el juego del amor le ha ido mal Y como dos son iguales no quiere na' Dice que no quiere na', na' Por tipos como tú que abandonan sin razón Que solo están aquí para romper el corazón Por gente como tú que no sabe ser bendición Ella no quiere darle un chance a alguien como yo, como yo Alguien como yo, como yo Como yo, como yo Como yo, como yo, como yo A alguien como yo, como yo Alguien como yo Alguien como yo, alguien como yo, como yo Alguien como yo, alguien como yo Alguien que la quiere pa' casarse, no solamente pa' acostarse Ella es una obra de arte, la cual tú no supiste apreciar Puede hablar, mami te merece mucho más, tranquila La inspiración de la canción de Kila Dile a esos bobos que sigan haciendo fila Que por ti yo di rodillas pero pila Ahora dile a todos los S que borren tu número Tu golito chulo ya llegó, ¿qué pasó? Es más, dime que hay que hacer para ver En un futuro donde tú estás con la que tú te vas Tipos como tú que abandonan sin razón Que solo están aquí para romper el corazón Por gente como tú que no sabe ser bendición Ella no quiere darle un chance a alguien como yo, como yo Alguien como yo, como yo Como yo, como yo, como yo Como yo, como yo, yo Alguien como yo Alguien como yo Alguien como yo, ti entiérimelo Alguien como yo, como yo Alguien como yo, alguien como yo Gracias por ver el video